Estamos en verano y es bueno recordar que en el mundo 13 millones de personas son detectadas con cáncer a la piel. 65.000 mueren cada año. Es importante tener en cuenta que en el cáncer la detección temprana es la diferencia entre la vida y la muerte. Hay un sistema que se llama PhotoFinder que es capaz de percibir las lesiones apenas empiezan a formarse. El doctor Milko Garcés, cirujano oncólogo, nos habla sobre este tema. Él ha sido además parte del equipo médico de un hospital tan prestigioso como el Anderson en Houston. En el Perú el cáncer de piel es el quinto cáncer más común luego del cervix, mama, estómago y próstata. Cada año se detectan 3.500 nuevos casos. Pero hoy la experiencia de un reconocido cirujano oncólogo de la mano de la tecnología puede ayudarlo a sentirse más seguro. ¿Qué factores influyen y qué es el cáncer de piel? El cáncer a la piel es una neoplasia maligna que nace en las células de la piel. Nace en la epidermis. Es un cáncer muy común. Cada vez tenemos más casos de cáncer. El 70% de los casos de cáncer está asociado al sol. 30% está asociado a la genética. Si nosotros nos comparamos con Australia, que tienen el mismo índice de radiación solar, ellos tienen mucho más casos porque genéticamente tienen una predisposición mayor a desarrollar cáncer porque son de raza blanca. Nosotros en general somos de raza mestiza y tenemos mayor protección. Las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel son aquellas personas de raza blanca, de ojos claros, de piel clara y que tienen una tendencia a ser lunares. Si además de eso tienen familiares con cáncer, entonces estas personas son las que tienen mayor riesgo. El Dr. Mirko Garcés estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Tiene una subespecialidad en cirugía oncológica de mamas, piel y tumores de partes de blandas. Entre sus rotaciones fue parte del Hospital Memorial Slogan Catering Cancer Center de Nueva York y el Hospital MD Anderson de Houston, ambas en el Departamento de Cirugía Oncológica. En su experiencia nos explica cómo reconocer que algo no anda bien en nuestra piel. Hay diferentes maneras de poder darnos cuenta de cuáles son los lunares que nos deben de llamar la atención. Uno es, la forma más común es el ABCDE. A de asimetría, un lunar, si uno lo parte en la mitad, una mitad debería ser igual que la otra. B de bordes, los bordes de cualquier lunar deben ser bien delimitados, fáciles de evaluar. C de color, un lunar no debería tener más de dos tipos de color. D de diámetro, un lunar no debería medir más de seis milímetros. Y el más importante de todos es el E de evolución. Significa que si es que un lunar comienza a crecer rápidamente, si comienza a cambiar, si comienza a sangrar, o simplemente la persona lo ve y dice, mi lunar no era así, entonces ese es el momento de ir al médico. Si bien solo el 5% del total de cáncer de piel es melanoma maligno, este es el cáncer de piel más agresivo, porque puede viajar a otras partes del cuerpo. Recordemos que alrededor de 13 millones de personas cada año en todo el mundo se ven afectadas. El doctor Garcés ha traído al Perú el Photofinder, tecnología alemana capaz de hacer un mapeo preciso de su piel. Nosotros contamos con una máquina que nos ayuda, nos apoya a hacer un mapeo corporal total, es decir, mapeamos todos los lunares que hay en el cuerpo y luego estos lunares los marcamos los que nos llaman la atención. Una vez que hemos marcado estos lunares, hacemos lo que se llama una dermatoscopía digital, es decir, tomamos una foto muy cercana al lunar y esto pasa por una inteligencia artificial basado en una base de datos de más de 100.000 fotos, en donde la propia máquina nos dice si es que esta lesión o lunar es de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. Aquellas lesiones que son de alto riesgo, entonces tienen que ser resecadas, tenemos que hacer una biopsia, aquellas de bajo riesgo se observan una vez al año y las de riesgo intermedio evaluamos nosotros de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Esta tecnología permitirá sin duda detectar el cáncer de piel de manera temprana y obviar procesos como biopsias. Además de eso, nosotros podemos hacer un control el siguiente año y ver si es que los lunares que tiene esta persona han cambiado o siguen siendo los mismos. Esta máquina solamente es fotográfica y es con tecnología de avanzada, no emite radiación. Cualquier persona puede venir y hacerse un chequeo de despistaje de cáncer de piel. No existe ninguna contraindicación en hacerse un estudio de esto. Este estudio demora aproximadamente 15 minutos. En 15 minutos nosotros hacemos el mapeo, hacemos la dermatoscopía de los lunares que nos llaman la atención y pasamos por la base de datos para ver si es que alguno de estos lunares es de alto riesgo para poder terminar haciendo una biopsia. De esta manera, a una consulta de no más de 30 minutos, el paciente es evaluado, se diagnostica el estado de su piel y se obtienen resultados con total certeza. Alta tecnología en manos de un gran profesional puede sin duda salvarle la vida.